En las escuelas de Barahona no se está impartiendo docencia este lunes en violación a lo acordado por las autoridades educativas de que se daría docencia hoy y mañana martes para completar el tiempo perdido por las paralizaciones de los maestros. A las aulas de las escuelas Jaime Mota, Don Bosco, Leonor Feltz, Baitoita, los dos liceos secundarios Federico Enriquez y Carvajal, entre otros, no han acudido ni los docentes ni tampoco los alumnos. Imagínense ustedes, si no hay docentes menos los alumnos, ¿a qué van a ir?